Bueno banda, llevo 20 mil pesos gastados en este BMW y todavía no sirve, chinga madre Ok, que chingados, actualización del proyecto del BMW, ustedes ya lo saben, lo compramos para ustedes, es proyecto del canal Pero no les sirven varias cosas, ¿en qué llevo gastados 20 mil pesos? Bueno, para empezar, el motor, el motor estaba hecho un asco Si funcionaba bien, si, llegó de Guadalajara a Tepic totalmente, pero esta madre tenía agua en vez de anticongelante Ok, o sea, esta cosa, meterle agua en vez de anticongelante, pica el motor y se lo desmadra Tenía aceite más quemado, o sea, más quemado que político después de campaña, o sea, asqueroso Estaba morenísimo, estaba pritísimo el aceite, o sea, estaba negro, con todo respeto, miren, yo también estoy así Ahora, ¿en qué cosas más llevo gastado? Ok, y en cambiar eso, me gasté unos 3 mil pesos Mantenimiento preventivo, ¿no? Si es, en un BMW dijimos, está bien, no hay lío, todavía no me está saliendo tan caro ¿Qué más? ¿Qué más se le ha gastado? La pila, banda, el auto no le funcionaba la pila Como ustedes saben, estos coches tienen la pila en la parte de atrás Bueno, este coche, así como lo ven, la pila se descargaba, no sabíamos qué pasaba Y dijimos, ok, se la compramos, pensábamos que era un pedo eléctrico, pero no fue Ahí se me fueron otros 4 mil pesos, porque obviamente el muchacho utiliza la pila más cara que vende, ¿no? Dije, está bien, Khalil, no te preocupes, nos va a ir bien Ahí, no le pauses, ahora acá, otra vez enfrente Acá, 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 ahora enfócame, no, no, no le pauses Enfócame Y ahí nos pasamos con los amortiguadores, ok, los amortiguadores, otra vez Y en esa cuenta ya llevamos unos 10 mil pesos, ¿no? Pero ahora vamos con los amortiguadores Los amortiguadores, esta cosa, como pueden ver, tiene demasiado chiquito el espacio Y dirán, uy, se ve chido, se ve de carreras Sí, sí se ve de carreras, pero vean el espacio que tengo entre mis dedos Prácticamente pasa un boche y esta llanta explota Y estas madres no son famosas por resistir mucho O sea, es un coche viejo A ver, camarógrafo, ilúmíname Es un coche viejo Es muy bonito, sí, pero estos coches son famosos porque truenan las torres de suspensión Entonces, estas cosas se tienen que cambiar Ya las pedí, me salieron 10 mil pesos Me cancelaron el pedido Y ahora ocupo volverlas a pedir Entonces, ahí ya dan 20 mil Sí, esta cosa es más cara que mi exmorra O sea, de verdad, es muy caro tener esto ¿Qué más se le tiene que hacer? O sea, el hecho De que ya llevamos 20 mil pesos gastados En que el coche funcione solamente medio bien Es una cosa exótica Otra cosa que le tuve que gastar Como pueden ver, tenemos asientos cambiados Estos asientos son de un BMW 328i de los nuevos Y, sorprendentemente, la ex persona que tenía esto los puso eléctricos Y está muy cool tener asientos eléctricos Miren, como si fuera coche del año Para atrás, para adelante Estoy disléxico, pero vean O sea, así se mueve Y también lo de atrás Ok, dirán, ah, a huevo, te salió barato Obviamente no, banda Obviamente todo esto me costó Este, repararlos Porque sí Estaban mal conectados Me costó, pues, dos mil baros Pero Es que ya no quiero decir que más he gastado Pero ahora tenemos un problema Y es que la radio O sea, las bocinas Se prenden con el limpia parabrisas Prendo el limpia parabrisas Y se prende la bocina Ok Pausa, acá Y para acá Sí, sí O sea, es pausa para mí O sea, yo lo estoy diciendo Sí, justamente Ahora sí ya de lejos Y que me haga O sea, pero que se vea encuadrar el coche Entonces, banda Así como esos problemitas que Entonces, banda Este es un problema que también no sé cómo solucionar Y va a ser un pedo encontrarlo Porque la persona que le puso las bocinas a esta cosa Se agarró del tomacorrientes de los limpia parabrisas Este El coche lo amo Sí, pero es caro Y por qué estoy tan honesto con esto Porque quiero que ustedes sean parte de este proyecto Quiero que sepan lo que me cuesta Quiero que sepan ustedes lo mucho que me ayudan Dándole likes y compartiendo todas estas publicaciones Y pues ahí nomás El coche vamos a seguir haciéndole cosas Y sobre todo, banda Ocupo que me digan Cómo vamos a llamar el BMW Lo vamos a llamar el Charmander El Charmelion El Cars Y es que vean qué bonito está O sea, se ve exótico Se ve exotiquísimo Cómo lo vamos a llamar Y sobre todo, banda Este Si hay alguna marca de autos O marca de refacciones Que me quiera ayudar con todo esto De verdad Lo agradecería mucho Estamos buscando patrocinadores Porque reparar esto es caro Entonces, banda Pues espero que les haya gustado el video Tenemos muchas cosas que hacerle a este BMW Y sobre todo Dejen en los comentarios Qué motor le vamos a poner, banda También Qué motor le ponemos Qué motor Qué motor le ponemos turno, le ponemos un LS ¿Qué les gusta? Entonces ya se la saben Síganme para más videos A Juan ¿Te gustó? Sí